Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muchas cosas me han pasado Y no voy a negar que de todo se aprende Eso me enseña mi papá Que pa' progresar solo eso de mí depende Hay que salirle al toro solo porque hasta un amigo la lealtad la vende Hay muchos traicioneros que piensan que el dinero vale más y no lo entienden De chico me tocó sufrir para sobresalir La vida es dura pero ni modo así me tocó vivir De nada me arrepiento porque muchas cosas aprendí Los consejos de mi viejo me ayudaron a seguir Trabajaba y estudiaba para mí era normal Mi madre me dijo que vale mala humildad Esas palabras atesoro y no las voy a olvidar Como cuando era morro tiempos que no volvían Mi nombre no lo dijo pero me pido Beltrán Radico en la H y soy de Ciudad Guzmán Ando acá en USA junto con mi carnal Ganándonos la vida y la neta no nos va mal Muchas cosas me han pasado y no voy a negar que de todo se aprende Eso me enseña mi papá que pa' progresar solo eso de mí depende Hay que salirle al toro solo porque hasta un amigo la lealtad la vende Hay mucho traicionero que piensa que el dinero vale más y no lo entienden Ay como ha pasado el tiempo cuando salí de casa Y lamentablemente recuerdos que me traspasan Una pérdida grande que hasta la fecha duele Fue un 8 de enero a las 2 y 30 m Del cielo se que nos mira mi primo Poncho Beltrán Fue duro pa' la familia y se recordará Se que en la otra vida nos volvemos a mirar Pero en lo que nos queda en nuestra mente estas Agradezco el apoyo de los que siempre estuvieron Que nos ayudaron y la mano aquí nos dieron Al tío Jorge conocido en donde quiera A los silvanos que son de igual manera Muchas cosas me han pasado y no voy a negar que de todo se aprende Eso me enseña mi papá que pa' progresar solo eso de mí depende Hay que salirle al toro solo porque hasta un amigo la lealtad la vende Hay mucho traicionero que piensa que el dinero vale más y no lo entienden De chico me tocó sufrir para sobresalir La vida es dura pero ni modo así me tocó vivir De nada me arrepiento porque muchas cosas aprendí Los consejos de mi viejo me ayudaron a seguir Trabajaba y estudiaba para mi era normal Mi madre me dijo que vale mala humildad Esas palabras a tesoro y no las voy a olvidar Como cuando era morro tiempos que no volvían Mi nombre no lo dijo pero me pido Beltrán Radico en la H y soy de Ciudad Guzmán Ando acá en USA junto con mi carnal Ganándonos la vida y la neta no nos va mal Oh, A-J-F-W Y esta va hasta la H para Beltrán Dímelo, un saludo pa' los silvanos Al chicote también Dame un saludo, polices, banderas y más corro Que están allá en la H, algo chido A toda la familia Beltrán, de allá de Ciudad Guzmán Para Lalo Beltrán, dímelo, dímelo Gracias por ver el video